Atención, retirada última hora Tamarín Moon, arrancan las participantes de la penúltima quinta válida para el juego de 5 y 6. Grancito se viene a la delantera, saca ventaja de cuerpo y medio sobre la malagueña que viene hacia el segundo lugar. En el tercero Doña Rita, en el cuarto viene avanzando Little Mariana, al quinto Carupano Field. En el sexto lugar viene colándose The Beautiful Danny, seguidamente ataca Dangerous Woman por la parte central con rápidas. Por dentro viene May Gila y se quedó Miss Camila en la última posición a 13 cuerpos de la puntera. 23 segundos, dos quintos, los primeros 400 metros. Grancito por la parte interior y la malagueña por fuera se han distanciado hasta con unos 8 cuerpos sobre el ejemplar número 7, Doña Rita, que avanza por dentro hacia el tercer lugar. Grancito, la malagueña lucha en cabeza a cabeza, corre en el tercero por la parte interior. Doña Rita en el cuarto viene avanzando Little Mariana cuando ingresan ya a la recta final. La yegua, la malagueña, está dominando con Grancito la prueba. Grancito por dentro, la malagueña por la parte interior. Tomó la punta otra vez, Grancito, Grancito en la delantera. Insiste la malagueña por la parte central y cae Little Mariana por fuera a la carga contra la puntera. Grancito, Little Mariana y también Doña Rita al final domina Grancito la prueba. Insiste Little Mariana, va a ganar Grancito, ganó Grancito el número 6 con Cindy Paola. En el segundo Little Mariana para el tercero Doña Rita. En el cuarto Maygill, en el quinto rápida, sexta, entra The Beautiful Danny. Luego, Miss Camila. Enseguida la llevo a la malagueña, Dangerous Woman.